¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¡Green! ¡Todo bien! Ese fue el remate ¡Amaros un poco! Seis de la tarde con tres minutos Grupo hechizo ¡Vamos! Y estamos partiendo este programa Llamado Pongámonos Serios Día Miércoles ¡Así era Fernando! ¡Yo dale la fórmula! ¿Qué pasa perro? ¡Aquí estamos en los 40! ¡Ciento 1.7! ¿Qué pasa papá? ¡Sonándome la mejor música del diablo! ¡Ciento 1.7! ¡Ah es que suene! ¿Cómo está mi gente? Bien, espero que escuchándonos ¿Qué tal? ¡Vaualidad! Vaqueros, tegritos Vomitos Y malandras Comienzo a poner a menos serios Y ratas también Y auditores normales Este va a ser en la radio La radio está muy frenética durante el día Está muy frenética Y acá se encuentra la calma La conversación Incluso el silencio La reflexión Y el silencio Y el silencio Fasta de Los futores DJ No fue capaz de hacer un silencio ¿Cómo que no? Me quedé callado No fue capaz de hacer mute En la cortina Ah no, pero tú no sé Que estás hablando de las locuciones Dejárate en silencio Hablaste Y la arruinaste de nuevo ¿Viste que soy? Un silencio Pero harto ¿No? Dos segundos Tres Ya, mucho Es muy Es muy Ahí cambian Ahí cambian No, si tú guardes Dos segundos Y te cambian Esto es mal Es decir, cambian Dos segundos Y bajás Ahí empezamos a bajar Este programa Quizás le falta más locura Este programa, ¿no? Le falta un poco más de luz luminosa Eso es lo que falta Hola, soy Vitoco No, porque no mamás No molestes a la gente Que trabaja acá tampoco Estoy molestando Hablemos de la cosa Que le interesa al público Que está escuchando la radio Por ejemplo, acá hace calor Hoy día se esperaba Una máxima de 26 grados Estaba achornado Y a las 7 de la mañana Había 9 grados Hoy vamos a hablar De la menopausia masculina ¿Andropausia? Así es ¿Y cómo se manifiesta? No, no Esto es menopausia masculina Es decir, cuando el hombre Andropausia No, no, no La andropausia es otra cosa Tiene que ver Cuando el hombre Empieza a sentir Los síntomas Que siente la mujer Cuando entra en la menopausia Menorrea Súper raro Súper raro Ah, Felipe no es eso Menorragia Ya No sé qué significa Pero el nombre Es fuerte Menorragia Como calostro Ya, y así partimos Oye, ¿de qué vamos a hablar? Vamos De tu mamá Apoto Pelado Ya Grateando por la calle ¿Saben que está de cumpleaños hoy día? Se andan por... Ah Yo tengo mi sección de cumpleaños Happy birthday Happy birthday A la vuelta A la vuelta A la vuelta Muy bien Y dejemos instalado el tema Oye, ¿no? Al tiro Tírate dos efemérides Y así nos vamos a... No, 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 no Sano ¿Ah? Vamos Amigo, hazme caso Amigo Hazme caso a mí Amigo, créeme Nos vamos a música Pero dejemos instalado el tema de hoy Ah, el tema de hoy Hoy día vamos a hablar del aborto Puta, murió Don Celino, güey Murió Don Celino Murió Don Celino 125 años 125 años No fue Don Celino Hoy hay mucha gente Lanzándose de la muerte de Don Celino Oye Oye, qué más querían, güey Está bien El más afecto de todo Pancho Saavedra Vio como tres vidas, güey Van tres Ojalá que haya aprovechado Su descuento en Rotary Crows De 125% Tres siglos Tres siglos Solo le vivía La hueá buena Vio durante tres siglos Oye Está acá, está llena lente Tu edad es tu descuento Y para el cumpleaños Podría haber ido al cine Haber ido A ver Star Wars De un paro cardíaco En 4D Ya, partimos el programa Hoy hablamos de El aborto Descansa en paz Celino No, no es del aborto Vamos a hablar de la objeción de conciencia En la ley promulgada Aborto en tres causales Eso vamos a hablar hoy Y así partimos Pongámonos serios Muy bien Ya, amigo, presenta el tema Ven Edo The Weeknd Esto es By The Pain Suena a Bet En Pongámonos Serios Ya, pues Ponto 101.7 Presenta, te digo Ahí va The Weeknd Featuring Daddy Yankee No Laft Punk Presenta bien Pero Featuring The Weeknd Y Laft Punk Y no No